Leta, es la camina celeste de esta paleta Es de la negra, es Marta La que está buena es Antonella San Juan, sí Nosotros seguimos al programito Cuando nos animamos a un pueblo rico Esto es con amigos, con amigos ricos De 19 a 30, 21 a 30 La vas a pasar bomba Porque tenemos a gente Acá se la pasa bien y se la pasa bomba Acá hay buena onda Acá estamos todos Despacito Porque Juan Monaco lo llaman pijo Y mañana es el plan delito Vamos todos para allá a tomar vino El pollino El pollino viene El pollito, el pollito no viene Parece que tiene que quedarse En la casita Seguimos, seguimos 11, 3, 303 0, 5, 2, 0, 5, 7, 3 Escribimos Si te gusta esto o no te gusta un bono Si querés que venga papita online O querés que cambie ahora de canal Despacito Ay, despechada ya está en el piso Al más excitado porque esto es rico Y hoy está tocando el amigo Pablito Despacito Hacemos un programa despacito Y después nos vamos para otro lado Hoy tomamos vino y estamos controlados Arrancamos Por semana salta nosotros arrancamos Hay días que no se come pescado Y hay días que se come un asado Terminamos Sean bienvenidos porque terminamos Sean bienvenidos porque terminamos Y hoy nos debatimos una cosa chica Roca salvo Está saliendo con mi invitado Ah, bueno Hoy está sentado en ese living Es un loco pibe que es un copado Matías Matías salera un tiburón También le decía depredador Roca salvo se une con ol ¿Qué pasamos? Vamos terminando Pablo, vamos sano Te quiero pronto y te quiero Pablo Zabaleta Marta, Anto y Pablo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos!